¿Puedo salir con sus dos amigos a bailar, no? Bueno, es que ahora tienes que llevar a Angie, obviamente. Vamos a verlo. Amorcito, ¿puedo salir con mis amigos a su cumpleaños de mi amigo Adrián y Oscar? ¿Pero ha salido ayer? Sí, pero ayer fuimos a comer una milanesa. Ya, pero ¿ya saliste, pues? Por favor. Una vez al mes. Alzó su voz de protesta. Nicola Porchela decidió colgar una serie de videos en su cuenta Instagram para conseguir el permiso de Angie Arizaga y así salir a celebrar el cumpleaños de sus dos amigos de la infancia. Muy bien, muy bien. ¿Puedo salir? No sé, voy a pensarlo, sigue siendo mérito. Ya te serví la comida. Pero tienes que estar hasta el 25. Ya, pero voy a salir con mis amigos. Voy a pensarlo primero. Ya. Pero lo voy a pensar, tú solamente es mérito. Entonces Angie, yo le estoy diciendo, primero se molestó porque fui a comer, porque no avisas, le dije, ya, no te preocupes, disculpa. No, le avisé, le dije, voy a ir a comer, pero después se molestó porque no le avisé que estaba en camino. Ya, amor, no te preocupes, ya. Y de ahí ya, pues, me dijo que no voy a ir, entonces estoy tratando de convencerla lavando, planchando, cocinando, a ver si por ahí cae. No, 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 no. Sí, vi hoy día que hice un reportaje con la de Borg, vi bastantes detalles que la habías dejado. ¡Ja, ja, ja! Uy, te canceló en una nomás. Bueno, la verdad que no vas a tener permiso nunca. Tú sigues siendo mérito nomás, así está faloneta. Bueno, ahora...